Bueno, buenas tardes. Vamos a dar un breve golpe para hablar un poquito de por dónde va el flamenco, hacia dónde va, qué va a ocurrir en los próximos años y cómo se ha llegado hasta aquí. En primer lugar, bueno, quiero presentaros a José Antonio Esquivel, ya lo conocéis, a Rafael Delgado, y que tan amablemente se ha ofrecido estar con nosotros Fernando Barros y el guitarrista Jonathan Morillas, que nos van a dar al final de la charla unos pequeños pinceladas sobre el flamenco. En primer lugar, en este debate del flamenco en el siglo XXI, lo primero que tendríamos que plantearnos, y es la primera pregunta que le voy a hacer a José Antonio, José Antonio, ¿tú qué piensas del flamenco? ¿Es andaluz, es español o es internacional? ¿Tú qué piensas? ¿Ahora? El viernes pasado, en la presentación, dije un dato que no sé si os disteis cuenta, y decía que hay más academias de flamenco en Tokio o Tokio que en toda España. No sé si eso es una señal de que el flamenco es, ahora mismo, internacional. Conozco bastantes artistas, artistas granadinos, que no tienen esa fama de los grandes, ¿verdad? Que están constantemente haciendo giras en el extranjero, y en esas giras, como decía alguno, usualmente cantamos, bailamos, etcétera, en un teatro con un aforo de 1.500 personas. Yo he puesto también antes aquellas actuaciones de Camarón, de Mairena, de Enrique Morente, etcétera, que han actuado en París, en Nueva York, en Berlín, en montones de sitios. Entonces, yo pienso que hoy día el flamenco cada día es más internacional, y, desgraciadamente, cada día es más internacional y menos español, por lo menos en porcentaje, en los matemáticos siempre medimos los porcentajes, ¿verdad? Es cierto que hoy día hay un auge importante en el flamenco, pero, respondiendo a la Carlos, cada día somos más internacionales, o son más internacionales los flamencos, y por ahí les tienen mucho respeto, bastante más respeto que en España y que en Andalucía. Bueno, yo quería también, al hilo de lo que ha dicho José Antonio, deciros lo siguiente. En Granada está la primera peña, que es la peña de la platería, es la primera peña que se fundó en toda España y en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo digo? Porque las peñas han tenido una importancia tremenda en el paso de los años y muy importante para el desarrollo del flamenco. Hoy no se concebiría el flamenco sin la existencia de esas peñas flamencas. Creo que, Fernando, creo que está de acuerdo conmigo, ¿no? Coge, pásate. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y lo mismo que en el año 22 se le dio un espaldarazo al flamenco como música romántica que tenía su pequeña controversia, pues fue aquí y fue con personas de la talla intelectual de don Manuel de Falla y de un grupo de granadinos, cosa que yo, como perteneciente al mundo del flamenco en cuanto a cantado y divulgador, estoy enormemente agradecido que el esfuerzo que el grupo de estudios de la universidad lleva haciendo durante mucho tiempo. Para nosotros los flamencos estamos eternamente agradecidos. Y decir que sobre la pregunta de la internacionalidad, yo puedo decir que hace dos veranos estuve en Canadá en un festival de música folk y participé y yo tuve que llevar las letras, como ha explicado don Rafael, de demófilo para no llevar tonterías y vaguedades, como él ha estado explicando en sus charlas. Entonces yo me comprometí con un guitarrista canadiense afincado en Granada a músico de gran talla allí en la provincia de Toronto y que él se ha apasionado de la riqueza musical que tiene el flamenco y que debemos de cuidarlo y vosotros que sois jóvenes que viajáis os preguntarán por el flamenco y puede ser que os sintáis incómodos de no tener nada que decir. Evidentemente con las charlas que estáis aprovechando no va a ocurrir ya, pero a otros sí le ha ocurrido. Recuerdo una anécdota linda y termino, de una muchacha canadiense de 18 años. Tenía un rigor académico, cuando empezaba el curso se iba a una universidad americana, fuera de serie, era canadiense de nacimiento, de madre de Ávila, de un pueblecito de Ávila y de padre canadiense. Cuando conectó con nosotros no nos dejaba estar. Y quiero aprender, quería en una noche aprender todo lo que es el flamenco. Así que yo estoy de acuerdo con vosotros en eso. Rafa, ¿tú qué piensas? Qué duda cabe que el flamenco, bueno, pues hace en Andalucía, lo sabemos, luego se va extendiendo por España, pero que yo creo que el factor de internacionalización, estoy con el refriado que no me salen las palabras bien, es el factor que ha hecho que hoy sea famoso. Es otro matiz del tema, es decir, yo creo que lo reconocen fuera de nuestras fronteras, lo reconocen en Alemania, lo reconocen en Japón, lo reconocen en Canadá, en Nueva York, etc. Y entonces nos dicen a los españoles un poco, oye, que esto es muy bueno, ¿sabes? Que tenéis ahí un gran valor. Y entonces cuando los españoles empezamos a reconocerlo de verdad, porque los artistas desde los años 20 empiezan ya a salir fuera, ¿estamos? Y los grandes artistas flamencos hacen carreras fuera, más que en España, ¿eh? No lo olvidemos. Entonces ese reconocimiento internacional es el que, retornado a nuestras fronteras, pues es el que hace que hoy sea una de las señas españolas más vivas y más apreciadas. Otra, pues contando anécdotas, José Antonio sabe que hicieron el vicerrectorado de Extensión Universitaria, hizo un espectáculo que organizamos nosotros con Eva Yerba Buena, no sé si alguno de ustedes de los casos extranjeros estuviste en el aula magna de letras, ¿estamos? Eva Yerba Buena. Eva Esquivel. Eva Esquivel, perdón. Eva Esquivel, sí. Que hoy estoy ya con los nombres que se ven. Bueno, pues hicimos un espectáculo en letras y aquello parecía los conciertos de Génesis, ¿eh? se llenó entero, 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 con alumnos extranjeros. De manera que, quiero deciros con esto que hay un atractivo por parte de los… hacia los extranjeros del flamenco enorme, ¿estamos? Simplemente era eso. Gracias. Bien, está claro. ¿Hacia dónde va el siglo XXI el flamenco? Va hacia esa internacionalización que probablemente haga que el auge del flamenco todavía siga hacia arriba. Eso está claro. Ahora, otro apartado. Vamos a tocar otro punto. Ha sido interesante la introducción de nuevos instrumentos dentro del flamenco. Han aportado algo al flamenco, por ejemplo. Tú te acuerdas, vosotros recordáis cuando hemos hablado con Rubén Dantas. Rubén Dantas fue el introductor con Paco de Lucía de las cajas, de la caja en el flamenco. Hace 20 años ya, ¿no? De cuando sacó Paco de Lucía el disco de Entre dos aguas, pues el primero que tocó con Paco fue Rubén Dantas. Hoy vive en el Realejo, hoy vive allí en el barrio y lo vemos prácticamente todos los días. Nos vemos para tomarnos una cerveza. Y lo que sí os puedo decir es que, por mi parte, lo que yo pienso es que para ciertos aspectos del flamenco sí han sido buenas las instrucciones de los instrumentos para otros ciertos aspectos del flamenco no. Esa es mi opinión. No sé cómo pensáis. Yo estaría absolutamente de acuerdo contigo en el sentido en que ha habido instrumentos que efectivamente han ayudado al flamenco. Y otros instrumentos que realmente no han ayudado al flamenco. Hay que recordar, ya que ha dicho Carlos, Rubén Dantas, empezó, el es brasileño, y empezó añadiendo unos boncos. Si veis en todo agua, lo que tiene son unos tamborcitos. No tiene las cajas. De ahí derivó la caja. Y la caja ahora mismo está asimilada al flamenco totalmente. Totalmente asimilada. ¿Verdad? En el disco de Enrique Morente, Sueña la Alhambra, hay un último instrumento novísimo que suele ponerse un chaval a tocarlo en la cuesta de Gómez. Se llama un hand. Es una especie de brasedo grande que se toca suavemente y se llama hand. Tocarlo con las manos, claro. Entonces, ha habido instrumentos que efectivamente sí han apostado cosas al flamenco y ha habido otros instrumentos que no. aun cuando la moda siempre ha sido lo mismo, ¿no? Si venga, ahora vamos a tocar una fusión. El flamenco con flauta travesera. Bueno, y así, ¿no? Entonces, tiene razón Carlos en que hay instrumentos que han ayudado e instrumentos que no han hecho nada por el flamenco. Fernando. Yo lo que sí pienso, como persona que tengo que estar todos los días acercándome al arte, como arte musical que es el flamenco, me preocupa que se conserve lo clásico. Y digo, y añado que eso no hay problema porque ya hay buenas grabaciones, hay unos archivos tremendos, con lo cual siempre se va a quedar esa parte de la génesis del flamenco, de los primeros, de la línea de los peines. Hay grabaciones de cómo han puesto los profesores. Así que en ese aspecto no debemos de inquietarnos. Y hay mucha gente que hace flamenco superclásico, interpretando los cantes como se hacían en los inicios, pero como arte musical y arte del siglo XXI, que es la conferencia, no debemos de poner cuartas al campo. Y si hay gente que intenta con otros músicos, y ejemplo de Enrique, Enrique hacía los conciertos, Enrique Morente hacía los conciertos una primera parte clásica, con lo cual tenía una intencionalidad muy clara de defender esa parte clásica, y una segunda con instrumentos de los más variados. En el sueño de la Alhambra viene un músico estadounidense, que yo lo conozco por Enrique, por el disco, y toca una guitarra de una manera muy característica, creo que se llama Pazma Fénix, con lo cual, ¿y qué ocurre siempre en el arte? Que habrá cosas que se experimentan y que son buenas, permanecerán. Las que son malas, Paco de Lucía decía que en muchas de las cosas que componía no las grababa, no las llevaba al público, porque no le sonaba en flamenco. Y en ese sentido, yo como apasionado y amante de flamenco, me identifico con esa posición de él. Bueno, ocurre que además el tema de la experimentación con nuevos instrumentos no es nada nuevo. Yo he estado en conciertos en muchos donde lo que se utilizaba era un piano. Habéis visto ahí en las fotografías del origen del flamenco, habéis visto violines, bandolas, campanillas, campanas, panderos, cencerros. O sea que, Fernando da un poco la clave. El instrumento que se utilice tiene que sonar a flamenco. Porque si tú tocas flamenco sinfónico, que también ha habido experimentos, pues evidentemente ya estamos hablando de otra cosa diferente. Yo no pararía nunca la entrada de nuevos instrumentos siempre que suenen a flamenco, que conserven la esencia del flamenco, porque si hacemos otra cosa que no tiene la esencia del flamenco, ya dejaría de ser flamenco y pasaría a ser otro género distinto. Muy bien, y seguimos avanzando. Yo creo que estamos haciendo lo que es ágil, que era lo que nos interesa, que quede todo claro. El siguiente punto a tocar, el papel de los jóvenes artistas, de la gente nueva. Creo que es importante esta labor que es lo que he dicho al principio, las peñas, pero también esos cantadores maestros, como es el caso de aquí en Granada de Curva al Baicín, del mismo Juan Pinilla que lo tuviste ahí el otro día aquí, que tienen ya discípulos. Hay gente, lo que pasa es que en tan poco tiempo no podemos traeros todo, pero por ejemplo el caso de Ana Mochón, con 15 años, que ya tiene una lámpara minera por Granaina, o el caso de Tomás García, un chaval con 13 años, que cantan como los ángeles. Ahí hay una base que es el futuro de este flamenco, que creo que además estos maestros lo están enseñando bastante bien y creo que ahí es donde está. Y al mismo tiempo también quiero hacer la pregunta ya completa para terminar. Creo, pienso personalmente, quizás por la amistad que me unía con Enrique, que Enrique Morente va a ser un referente del flamenco del siglo XXI. Eso es personal. Y creo que también debemos de hablar sin olvidar a los anteriores, como mencionó José Antonio Esquivel. Quiero preguntarte las dos cosas, José Antonio, los tres. Quiero preguntaros para que contestéis sobre esto para concluir el debate. Bueno, en primer lugar, las jóvenes generaciones vienen astuchando y muy fuerte. Y vienen astuchando muy fuerte porque están cogiendo, creo yo, escuelas, como dice Carlos. No vamos a que cualquier persona que haga medio golgorito y bien hecho, pues ya digamos que es un gran artista. ¿Verdad? No es un gran artista, sino que tienen que coger escuelas. Y tienen que hacer, como decíamos antes, lo dije yo y lo ha dicho ahora Fernando, como hacía Enrique Morente. Es decir, Enrique Morente, o como partía cualquiera de los grandes innovadores, Mairena, etcétera, gente que con una base clásica, que saben hacer las cosas de verdad, entonces, ¿cuándo empiezas a innovar? Si tú no tienes esa base de conocimiento para poder tener esos conocimientos tan importantes, es imposible hacer esa innovación, totalmente. Entonces, en Granada, los hombres que han operado Carlos, pues son unos chavales jovencísimos, jovencísimos que están ahora mismo en una etapa creadora, el mismo que es un poquitín mayor nada más, ¿no? El mismo Iván Centenillo, por ejemplo. Digo, solo por hablar de Granada. La Nazaret, por ejemplo, hay otras chicas magníficas. Yo creo que quizás Fernando pueda también hablar sobre este tema, porque él es un buen conocedor de esto. También tiene discípulos él. Sí. Quizás darte a mí la palabra. Sí, yo lo que sí digo, y sentándonos, que las coordenadas de la charla sean el título que es El flamenco del siglo XXI. El flamenco del siglo XXI es internacional, como han dicho los profesores. Como tal, nadie que sea del cual país que sea, tiene que ponerle a nadie cortapisa, que se acerque, que lo aprenda a bailar. Aquí tuvimos hace muchos años, todos conocidos, una bailarina, una bailadora japonesa que ganó el premio, el primer premio que se celebró en Sevilla por Sevillana. Eiko, amiga nuestra, conocida de todos nosotros, afincada en Granada, y luego se ha vuelto, ha puesto una escuela, ya le he perdido yo la pista, se fue otra vez a Japón, porque ya no vivía aquí, no tenía muchos alumnos, en la academia que tenía. Y le dieron el primer premio por Sevillana. Y ese es el futuro del flamenco, lo mismo que yo pongo el ejemplo en mi tierra, en Granada, que un granadino, como era Miguel Ríos, aprendió el rock, se fue a Estados Unidos, y hoy era un referente incluso internacional. Pues igual, eso se está revirtiendo. Hay un músico guitarrista de Moscú, que está colgado en la red, en YouTube, y toca la guitarra, que la gente como Jonathan, que saben lo dificulta, dice, es maravilloso, ejecuta las falsetas a la velocidad de Paco de Lucía. Y es de Moscú. Con lo cual, ánimo, no hay frontera, y para adelante. En este tema de los flamencos, de los jóvenes en el flamenco, en el tema de los jóvenes en el flamenco, pues también a mí se me ocurre pensar lo siguiente, que duda cabe, que todo lo que haga el ser humano, tiene que pensar en los jóvenes, porque los jóvenes se van haciendo mayores, y los mayores se van haciendo viejos, los viejos desaparecen, los jóvenes mayores, etc. El mundo de los jóvenes, siempre. Pero en todas las edades, en todas las eras. Claro, hoy, aceptamos que el flamenco, porque no hemos tocado este tema, pero el flamenco siempre ha sido autodidacta, en gran medida, ha sido aprendido de la familia, ha aprendido del grupo, ha sido un arte grupal, un arte aprendido del barrio. Muchos de los flamencos no saben música. Y sería el tema de preguntar, queremos que los jóvenes flamencos sigan siendo ignorantes de los principios de la música, teóricos. Yo creo que no está impedido el que los jóvenes puedan acceder al conservatorio, por ejemplo, aprendan los fundamentos de la música, y luego estos mismos jóvenes desarrollen un arte flamenco puro, un arte flamenco popular, un arte flamenco que hereda la esencia de lo antiguo. De hecho, hemos tenido una profesora, una catedrática de conservatorio, en las primeras alicias, en las primeras conferencias, Mijal Ángel Berlanga, es profesor de la universidad, y de hecho, cuando entran las universidades y entran los conservatorios, es porque ya se están, le están dando formación a los alumnos, formación teórica musical para acelerar el flamenco, lo cual también es el flamenco del siglo XXI, el flamenco que ha pasado de ser puramente una enseñanza oral, una enseñanza de tradición, a una enseñanza que ya se aprende en la aula, sin que eso suponga la eliminación del duende, del toque de lo tradicional, de lo antiguo, de lo que se transmite oralmente. Bien, yo creo que con esta pincelada que hemos dado del flamenco en el siglo XXI, lo que nos va a llevar, que va a ser ahora, al paso final, es decir, vamos a ver cómo el cante ha cambiado de un maestro a otro. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer, Fernando? Le paso la palabra a Fernando, quiero antes, perdona, quiero antes de concluir, ya os comenté al principio de las habilidades de mi amigo Fernando Barros, entre otras cosas, ha escrito un libro que se llama Flamenco en las aulas, lo ha presentado, está recién presentado, en donde explica perfectamente todos los palos, explica todo. Él se ha traído algunos ejemplares, que los tiene por ahí, que supongo yo que si los quiere ahí luego adquirir, pues ahí está. Bien, esto fue importante, pero lo más importante, quiero dejarle ahí la palabra para que explique lo que va a hacer, qué cantes va a hacer, y para que veáis la diferencia dentro de las estrofas en eso mismo. Muy bien. A la guitarra le va a acompañar, como ya he dicho antes, Jonathan Morillas, es estudioso de conservatorio, guitarrista de conservatorio. Entonces, vamos a hacer una pieza clásica, vamos a hacer un toque de tiento, que es un ritmo lento de tango, que eso fue, de la génesis del flamenco, primero fueron los tangos. Incluso, es muy importante, que ya todos los estudios musicológicos que hay sobre cómo esa parte musical llega a Andalucía, eso llega a través de los afrocubanos. Toda la documentación de los estudios que se están haciendo viene de los afrocubanos. Ese tipo de ritmo de tango. Incluso, os podemos hacer una pequeña demostración de tango, y luego lo vamos a realizar para que veáis que yo creo que la complejidad del flamenco está en los ritmos. Y el flamenco utiliza cinco tipos de ritmos que tienen su mida. Pero, cuando hay una persona que no lo digiere, que no lo facilita, es fácil de manejarlo, pero siempre supone que luego hay que hincarle el diente y hay que practicarlo. Entonces, vamos a hacer un poquito por tango de la niña de los peines, que ha sido un profesor, ha estado hablando de ello. Vamos a hacer un poquito por tango. Y os voy a decir cómo tenéis que tocar las palmas. Para que veáis que, en cierta manera, no es tan sencillo. ¿Vale? Vamos a hacerlo primero y ya lo ponemos, ¿no? Vamos a marcarlo. Sería cuatro golpes, pero el primero es silencio. Entonces, sería uno para dejar el silencio y al final se adapta. Vamos a hacerlo, cuando quieras. Empieza. Esas es la sorda. ¡Olé! ¡Olé! Ahí lo cierre. ¡Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí propia carne, que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, ay que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, calabací, calabazón, que está plama y calaca me lo yo, calabací, calabazón, que está plama y calaca me lo yo. Vamos a hacer un poquito por tientos y siguiendo un poco las conferencias, vamos a hacer unos tientos de don Antonio Chacón y luego los vamos a hacer unos tientos que Enrique Morente, que en paz descanse, aprendió primero de los clásicos, como se ha estado fortaleciendo toda la conferencia, cuando tú como artista, como Picasso, sabes dibujar, aprendes la materia para luego utilizarla, porque luego como artista eres capaz de crear cosas nuevas. Entonces vamos a hacer unos unos tientos de don Antonio Chacón, muy clásicos, que están en todos los repertorios y en toda la antología y vamos a hacer una y luego pasaremos a una estrofa de unos tientos que él hizo en una de las últimas grabaciones que le puso el nombre de tientos griegos. Adapta, como el profesor Delgado, las estrofas y los versos son más largos y los tiene que adaptar y lo adapta a esa melodía. Vamos a hacer un poquitillo para intentar y ver cómo evoluciona eso, cuando quiera. ¡Vale! que pájaro será que te he cantado en la verde olivao corre y dile que se calle Que en su caos te me lastima Que tú serás mi prenda querida Que tú serás mi prenda adorada Que tú serás el pájaro cuco Que alegre cantar en la madrugada Y en esta siesta de otoño Bajo este olmo colosal Que ya su redonda sol Y al viento cojo mi entecha Tú me das tan plenamente Dulce y sola soledad Olé Asa Un pájaro solamente Y el mismo dedito la siesta Hay tecleando ojo en el álamo Su trinada música Veloz como si tuvieras Mucha prisa en acabado Ay, veloz Como si tuvieras Mucha prisa en acabado Olé Ay, cual te amo Cuál te agradezco Y este venirme tú a dar En esta siesta de otoño Bajo este olmo colosal Tú me das tan plenamente Y tan solo Ay, soledad Bueno, pues muchas gracias 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 Muy bien